Y a vos Pablo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentís? ¿A vos te tocó la nena, la princesa? Sí, no, ha sido una experiencia que ha cambiado mi vida. Muchos de mis amigos de mi edad ya tenían hijos, se casaron mucho más jóvenes y yo creo que cada quien tiene su momento. Yo igual que Mario no me arrepiento de haber vivido muchas cosas antes de empezar esta etapa de papá y de repente sientes que no estás listo y que no estás listo y nunca vas a estar listo, pero cuando llega el momento y te avientas te das cuenta que nadie aprendió a ser papá, es algo que vas aprendiendo sobre la marcha y la verdad es que desde que me enteré que iba a ser papá y luego el día que cargué a mi hija en el hospital, la vine a hacer ese momento y verla a los ojos fue como un amor a primera vista que nunca había sentido, es el amor más profundo y más puro que he experimentado en la vida y ahora verla crecer, ella tiene ya un año y dos meses. La vio solamente dos días, nació y nunca más dolió, pero se llevan muy bien. Me fui de gira, pero empecé a ver fotos de ella. No, no es cierto. No, es increíble verla crecer, ver todos los pequeños logros, cómo empieza a gatear, luego a caminar, a decir sus primeras palabras y no, me tiene muy, muy enamorado. Así es sobreviviendo, ¿no? Un poquito ahí veíamos a los protagonistas, los tres en realidad, porque hay momentos que estás vos con ella, pero ahí los dos hermanos, ¿no? Que entre ellos aprenden mucho también la hermandad. Sí, creo que ese es el mensaje de esta canción. Todo el mundo está distraído dándole swipe al Instagram y a todas las redes sociales y de repente no usamos el teléfono para lo que sería, para de verdad mandar un mensaje a esa persona que tienes olvidada o que porque estás distraído hace mucho no conectas o porque estás peleado de verdad y déjate de, como dicen los argentinos, déjate de joder y mandar el mensaje. Hacer un impasse en nueve meses. Qué lindo saber que en la descripción de dos hombres pudieron ver el proceso del embarazo y del parto. ¿Cómo lo sentiste? Pues porque fui mesero de mi mujer y fui masajista de mi mujer y porque lo vi, estuve con ella. Fue un embarazo complicado y pues para mi mujer fueron nueve meses de enfermedad. Así que me sensibilizó muchísimo el verla tan mal, no poder ayudar, no poder cargar con ese dolor completamente, sino simplemente acariciándola, diciéndole, está todo bien. Entonces, pues no sé, fue una canción que nació de la inspiración, sin duda, porque nunca había escrito desde el punto de vista femenino y no es una canción que pensé que podía cantar Camila, pensé que la había escrito para que la cantara una mujer, tenía varios nombres así, hasta que un día dije, no, esto tenemos que cantar nosotros porque si no va a perder la perspectiva del hombre hablando a través de la mujer. Me parece interesante esa postura. Y le dejaste muy bien parada por la descripción a la mujer, ¿no?, del lugar que ocupa en el universo. Creo que hay frases lindas. Este, el precoro que dice, este, ¿cómo es el precoro, güey? Seis meses, seis meses vomitando, te estás aproximando, seis meses vomitando, no van a hacer que esta mujer se rinda hasta cumplir nueve meses. Este, por ti repetiría, por ti repetiría tantas veces sentir este dolor, morir por este amor. No puedo imaginarme que creces dentro de mí y que no me perteneces. Esa es una cosa fuerte porque los papás no entendemos eso. ¿Cómo es que salió de nosotros y te vas a ir? ¿De verdad te vas a ir? Sí. Y el ciclo es así. ¡Gracias!